Somos talento latino, somos talento latino, somos talento latino, somos talento latino. No lo vayas, lo estamos estrenando, lo estamos estrenando hoy porque aquí apoyamos el talento, el talento venezolano, el talento emergente de cualquier nacionalidad, simplemente tienes que ser latino y hablar español, porque yo todavía estoy fallo con el inglés, pero no importa, ahí vamos. Es Ivana, ¿cómo estás Ivana? Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Somos Talentos Latinos, vamos a aplaudir. Cuéntame, cuéntame tu historia. Bueno. Y hombres también. Bueno, aquí estoy, voy a cantar este 24 de octubre en Miami, entonces por eso estoy aquí. Ok, ella va a cantar y se está promocionando, pero es que la cosa no es así tan fácil. Lo excelente de esto es que esta niña, para que vea que no es necesario de que yo no tengo manager, que por eso no se puede, que yo no tengo plata para hacer un disco, bueno, la gente no hace disco. Pero bueno, es que no hay excusa, ella simplemente usó las redes sociales para lo que debería de usarse, realmente, para algo productivo, realmente, la niña cantaba, canta ahí más o menos, ya la voy a escuchar. Mira, mi vida, excelente, me encanta. Entonces, ella cantaba en las redes sociales y resulta que la vi un poco de gente que decidió apoyarla. Por supuesto, esos son también unos puntos ganados para esta persona que ya de repente están un poquito más adelante, apoyarlo la generación que viene a atrás. Claro. Entonces, cuéntame, ¿cómo fue? Cuéntame tu propia historia. Yo te estoy echando todo el cuento y tú eres la que sabe tu propia historia. Bueno, me puse a cantar canciones de un, bueno, empecé con el de Mero Romero, que es uno de mis compositores favoritos y el... ¿Cantándolas de él? Sí, claro, canté un tema de él para su cumpleaños. A ver. Este, por ejemplo. Exacto. Porque además que cantante el que se mote aquí tiene que cantar. Exacto. Ajá. De repente, como el niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente. Esa, qué hermoso, qué hermoso. Mira, otra pregunta que me parece súper extrañísimo, es ese nombre que tenía Ñel, además que es tan venezolano, tan Huataca. Huataca. Háblame de Huataca, ¿quién es Huataca? Bueno, Huataca es una plataforma que apoya todos estos talentos venezolanos que están saliendo. Ok. Difunde y apoya a todos estos músicos que aman la música tradicional. Ok, y apoya los nuevos talentos. Sí. Maravilloso. Esta plataforma, ¿cuál es su dirección? Bueno, arroba Huataca Oficial. Ok, la estamos viendo ahí en pantalla. Y entonces, ¿montaste eso en las redes? Sí. Y, este, pues la verdad es que me fue chévere, me vio El Pollo Brito. Ajá. Que fue el primero que me vio y que me apoyó. Pero él fue el que te escribió. Él sí, lo vio y le puso me gusta y lo puso en sus redes. Ah, ok. Entonces, gracias a eso. Lo reposteó. Sí. Gracias a eso me regaló algunos seguidores y así empecé, o sea, así fue que empecé. Y luego me acompañó un tema que fue carretera, también del maestro, el de Mano Romero. Ok. Y, este, pues... Ella está nerviosa, oye, por eso es que no está concentrada. ¿Por qué está nerviosa? Déjame manejar a mi chica, yo te manejo la zona. Es que yo estoy acostumbrada a manejar todo el tiempo. Sí, es bastante incómodo. Después te digo que cuál fue mi peor entrevista, justamente por eso. Ajá. Ajá, entonces, el pollo te apoyó, te reposteó, ganaste seguidores. Sí. Y mucha gente a través de eso también te quiso apoyar. Sí, sí, claro. Luego, con eso conocí a Miguel Ciso, que es otro músico maravilloso que me apoyó mucho y que, por cierto, canté con él en marzo de este año, cuando vino a hacer su gira en Estados Unidos. Ok. Y fue mi primera vez cantando en público. Excelente, maravilloso. Entonces, ¿cuáles son los planes? Bueno, los planes por ahora es este... Cantar este 24 de octubre. Mi vida, yo sé lo que estoy... Ella está nerviosa. Yo sé lo que estoy haciendo, cariño. Dios mío. Cantar este 24 de octubre. Ajá. Entonces, ajá, tienes ese estreno realmente. Sí. La niña la van a sacar a la sociedad. Exactamente. Y entonces, ¿con quién te vas a presentar? Voy a estar con tres de mis músicos favoritos. Ok. Ok. Héctor Molina, de C4 Trio. Exacto. Elvis Martínez, que él es un cotrabajista. Va a tocar la guitarra y el bajo ese día. Y va a estar Eric Chacón, que es mi súper amigo. Además, él va a tocar flauta y saxo. Excelente, excelente. Y tienes canciones tuyas, ya escribes también o solo cantas. Sí, esa noche voy a cantar un tema inédito. Ok. Va a ser la primera vez que lo cante, pero en realidad voy a cantar temas de compositores venezolanos consagrados, como Aldemaro, como Rafael Rincón y también voy a cantar de Henry Martínez, por supuesto. Y de algunos otros. Estos también, entonces nunca quieren decir nada para que vayan. No, no, no se te va a decir mucho. ¿Dónde se van a presentar? Va a ser en el Teatro Trey. Ajá. El 24 a las 8 y es en la Sala Catarse. Perfecto. Me encanta esa sala, me trae recuerdos maravillosos. Mira, entonces, tus redes sociales. Ivy Rodri, arroba Ivy Rodri. Ok, lo estamos viendo ahí. A todos lados. Lo estamos viendo ahí en pantalla. ¿Será que entonces nos vamos cantando? Sí. ¿Con cuál es la que tú te luces? Este, bueno, voy a cantar otra de Aldemaro porque es mi favorito. Vale. Entonces. Carretera, acórtate carretera, que me ahoga la distancia. De qué manera, de qué manera. Oh, qué hermoso, qué hermosa, qué hermosa melodía. Maravillosa, de verdad. Un aplauso para ti otra vez. Un aplauso para esa persona también, que ya tienen bastante camino ya recorrido para que apoyen a los nuevos talentos. Excelente. Nosotros regresamos con más de Somos Talento Latino. Mi nombre es Gerson Rivas y yo sigo aquí buscando talentos. Estamos en el área del Doral y me he encontrado un personaje súper, súper, súper venezolano. Es Teo Galíndez. ¿Cómo estás, Teo? Bien, Gerson, qué bueno estar aquí contigo, compartir este rato y hacer tu programa. Es un honor. No, no, un honor para mí, Ana, que traigas nuestra música venezolana aquí a Miami. En eso estamos, hermano, trabajando duro por el folklor, por la cultura, por expandir las raíces. Exactamente. Ven acá. ¿Cuánto tiempo tienes acá? No, yo apenas tengo seis, seis meses por acá. ¿Por qué? Pero bien chévere. He tratado de compartir mucho con la gente, de llevar nuestra música para que la gente... Porque hay muchos venezolanos que parece mentira, aunque vivían aquí hace rato, como que no conocían muy bien lo que es el arca, el guato, las maracas. Y en eso estamos sembrando, sembrando. ¿Pero por qué crees tú que pase eso? Es como el sistema, que uno como que se le va olvidando esas cosas de uno, esos países de uno. Primero porque hay mucha gente que tiene muchos años aquí ya, hace bastante tiempo, como han venido abriéndose sitios donde se presenta el folkloro y entonces está la carne. O sea, la gente como que se ha ido arrimando a eso y ahí está el arca, el guato, el guato, el guato, el guato. Exactamente. O conociendo o recordando. O recordando la publicidad. Hay mucha gente que, sí, por supuesto, pero por ejemplo cuando tú tienes 14, 15 años, hasta 20, tienes tanto tiempo aquí con tu familia, esos jóvenes muy poco conocen eso. Ok. Hablando de recuerdos y cosas que le pasan a uno que uno no debe olvidar nunca, si yo te muestro a ti algo, ¿será que tú recuerdas? Si yo te muestro esto, ¿tú tienes una anécdota con esto? Claro que la tengo, ya me hiciste recordar mi tiempo de mesero. Ok. Pero tú tienes una anécdota muy buena. Eso fue en un sitio llamado La Mulera en Maracay. Yo siempre iba al sitio con la intención de que me dejaran cantar y Egidio, pues un español, no sé si aún vive, porque verdaderamente le perdí la pista. Entonces, yo le decía, señor Egidio, mire, yo trabajo en un banco allá en Cogedes, pero a mí me gusta cantar. Y siempre me decía lo mismo, mira, estamos completos, el está, está completo, pero yo te he dado una sugerencia, trabaja de mesero. O de mesero, yo te voy a pagar una platita y encima de eso, pues vas a recibir propinas. Ok. O sea, en otras palabras, limpio no te vas a ir. Exacto. Y bueno, yo me ponía mi camisa, camisa blanca. Por cierto, saludo a los meseros, mesoneros, porque es un trabajo muy digno también. Cómo no, cómo no. Sí señor. Y entonces me ponía mi lazo aquí, me ponía a trabajar, pero la intención, mi ejercicio, era que algún día me iba a llamar. Hasta que un día el tipo me dice, mira, será que este canta Azuna y Alíndez, porque, como hablan los españoles, el desgraciado que canta no ha llegado. Entonces, bueno, no, me había dicho eso cuando yo estaba en escenario. Emocionado. Emocionadísimo, pero me monté con lazo y todo, ¿no? Viene el artista y me dice, pero ¿qué le damos a usted? Yo le digo, no, arrancate ahí con Fientes en el Orza, que es una de las que más conoce la gente, pero arrancamos con Fientes en el Orza y qué sorpresa que viene una señora y me entrega una amistad de canción. Una señora me entrega una servilleta dobladita y le digo yo al señor del Arpa, José Luis Rodríguez, se llama él, por cierto, le decimos el Puma del Arpa. Le digo yo, hermano, me pidieron una canción. Emocionado. Sí. Un afán. Pero para ver cuál fue la que te pidieron, en lo que abrió la cosa decía, ¿qué pasó con los tequeños en la mesa? ¿Qué pasó con los tequeños en la mesa número cuatro? Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, yo decía, ¿será que me pongo a llorar o me río? O le busco a los tequeños a la señora. O me bajo y le busco a los tequeños y después vengo y sigo cantando. Nosotros no podemos ir con música, con esta nueva producción, por ejemplo. Sí, podemos cantar, por ejemplo, un pedacito de una canción que para mí va a lograr un éxito total. Así será. El brillo de mi vejez afianzó su nitidez en mi pelo y en mi cuerpo. Ya no soy el hombre aquel, vigoroso y corpulento, porque el furor de mi ser se lo fue tragando el tiempo. En las grietas de mi piel se dejan ver los más sublimes momentos. Unos con sabor a miel, otros de amargos tormentos, la fuerza del mal y el bien con que gira el universo. A mi edad me siento bien, rumbo a los cien.